Música Los grupos armados que hoy operan en Michoacán conforman un poder fáctico que se materializó y fortaleció durante muchos años, señaló en Morelia el senador de la República Ascensión Orihuela Párcenas. Por largos años los grupos delictivos se fueron fortaleciendo y que hoy son un poder fáctico muy importante y que la lucha del Estado mexicano, del gobierno del Estado, los gobiernos municipales también es muy relevante, pero debemos tener claro que es un poder que se vino materializando a través de muchos años. Entrevistado en el marco de su primer informe legislativo en Morelia, el PRIXA dijo que la conjugación de inseguridad y crisis económica son también causas del surgimiento de estos grupos que operan al margen de la ley. ¿Considera entonces que la falta de empleo es la que ha generado el incremento de las guardias comunitarias y no la falta de seguridad por parte del gobierno? Yo creo que se conjugan, o sea, una es consecuencia de la otra. Orihuela Párcenas recalcó que a pesar de las condiciones complejas en que el gobernador Fausto Vallejo recibió al Estado, el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno ha permitido mejorar la situación. Fausto Vallejo recibió al Estado en condiciones muy complejas en materia de pasivos financieros, muy complejas en materia de desorden administrativo, y que el tiempo que ha estado al frente el Ejecutivo ha ido tratando de reformar esta situación. El legislador es integrante de la Comisión Especial en el Senado para el Desarrollo de los Pueblos Marginados, enfocada a generar proyectos y programas que beneficien a la zona de Tierra Caliente de Michoacán, un compromiso de campaña del presidente Enrique Peña Nieto. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.